Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a volver a la realidad de Río Cuarto y un tema que nos ha tenido muy ocupados a lo largo de estos días que tiene que ver con el servicio de transporte y el costo del boleto. El costo, la falta de frecuencia... Sí, pero principalmente, Vanina, el costo del boleto. ¿Por qué? Porque en los últimos días la empresa había presentado en el Consejo Deliberante un pedido para que se aumente el costo del boleto urbano. Bueno, se hablaba incluso de un número de 50 pesos para el costo del boleto. En el marco de eso, que llegó al Consejo Deliberante, los concejales convocaron a una mesa para debatir sobre este tema. En la mesa estaban convocados, por supuesto, la empresa, el gremio que reúne a los trabajadores, que es Auita, estaban convocados los concejales que forman parte de la Comisión de Transporte, estaba convocada la Universidad Nacional de Río Cuarto, la CGT, la CTA y la Federación Universitaria de Río Cuarto, que habitualmente son los actores que siempre ponen el tema en discusión. Bueno, ¿sabés qué pasó? ¿Qué pasó? No existió casi nadie a esa reunión y tuvieron que pedir un cuarto intermedio. No estaba la CGT, no estaba la CTA, tampoco estaba la Universidad Nacional de Río Cuarto. O sea, no había nadie. Solo estaban los concejales y los representantes de la Federación Universitaria y lamentablemente, ante esta situación, tuvieron que pedir un cuarto intermedio. Pero bueno, esto da cuenta también de un llamado a atención que quizás los afiliados, por ejemplo, de las centrales obreras tengan que hacer a sus representantes, ¿no? Porque en un tema tan sensible como el costo del boleto, que impacta tanto en el bolsillo de los trabajadores, que nadie se presente para debatir sobre el tema del aumento del boleto, es por demás de curioso, ¿no? Claro, y es representativo de cuanto les interesa. Sí, o de la poca representatividad también, ¿no? Sí, o de la poca representatividad. Bueno, la cuestión del boleto va a seguir sobre el tapete. Nosotros lo vamos a seguir debatiendo a ese tema y en próximas ediciones vamos a estar compartiendo también lo que ha dejado esa reunión fallida, que tendrá que fijar ahora otra nueva fecha. Extraoficialmente se está hablando de la posibilidad de un aumento del boleto que se dé en dos tramos a lo largo del año y que va a acercar el boleto sobre el final del año a los 50 pesos, tal como está pidiendo la empresa. Pero bueno, esto es extraoficial. Hubiese sido bueno que ese tema estuviese hoy sobre la mesa de esa reunión para que toda la sociedad también conozca de qué se está hablando. Y todos los protagonistas hablando y analizando el tema. Bueno, eso es lo que se sabe hasta ahora. Mientras tanto, sí sigue en pie, y lo ha defendido el propio intendente municipal, el subsidio de casi dos millones de pesos para la empresa de transporte. Estas son imágenes de lo que ocurría hoy a la mañana. Así es. El comienzo de esta reunión que finalizó sin ningún punto sobre la mesa, ¿no? Porque, como decíamos, sin la representación de la empresa, sin los trabajadores representados a través de la CTA y de la CGT, y tampoco la Universidad Nacional de Río Cuarto, solo los integrantes de la FUR, que allí los vemos, que estuvieron junto a los concejales, no ha servido de mucho esta reunión para debatir el tema. Bueno, y así llegamos al final, Martín. Así es.